Estaba con que les iba a contar sobre unas sorpresas que me encontré mientras desarrollaba un proyecto en Rust. En realidad, mientras lo traducía desde Python a Rust, que tiene que ver con cómo está diseñado el lenguaje. Esta idea de la recolección de basura estática, que es una forma que tienen de llamarla. Pues me llevó a algunas sorpresas benéficas, de hecho, para el performance del algoritmo que estoy implementando en uno de mis proyectos. Entonces, ya había terminado casi de explicar el algoritmo. Pero bueno, la idea es más o menos esta. Acá tenemos una ruta de GPS, que bueno, este problema surgió durante un mapatón hace muchos miles de años allá en, acá en Jalapa. Teníamos muchas rutas de GPS, de camiones, trazas de rutas de camiones. Y queríamos saber por dónde pasaban, porque cuando las registras con el GPS tienen error, depende de la calidad del GPS, pues es qué tanto va a ser el error. Pero queremos saber por qué calles pasó y hacerlo como a mano, la verdad es que está muy pinchito. Aunque parece que al final alguien sí se la rifó haciendo las manos. Pero bueno, entonces la idea es que tienes una traza de GPS, que son solo unos puntos en el espacio. Y luego, para cada punto de GPS, hacemos esto de aquí. O sea, aquí la cuadrícula gris representa las calles de una ciudad bien hecha, que no es Jalapa. Y la línea roja representa la traza de un GPS de alguien que iba en un camión. Entonces, el algoritmo en lo que consiste es que alrededor de cada nodo de GPS, alrededor de cada punto GPS de la ruta, se traza un círculo, un radio, y ves qué calles están dentro de ese radio. Por ejemplo, en el primer círculo, pues podrían ser esta calle y esta calle de acá, ¿no? Entonces haces eso para todos los puntos de GPS de la ruta y construyes un grafo como este que está acá. Entonces, en este grafo, esta línea de verde de aquí abajo representa la ruta de GPS. Y estos puntos amarillos arriba de cada punto verde son los correspondientes, las calles que se encontraron en el radio alrededor de cada punto, ¿no? Y eso, como lo hicimos para todos los puntos de la ruta de GPS, pues tenemos un montón, ¿no? Y como que en esa, ordenados de esa manera. Y entonces, la otra cosa que dice el algoritmo es, cálculate, bueno, los detalles técnicos son más, pero más o menos para cada combinación de dos calles posibles entre dos puntos de GPS consecutivos, se calculan estas, digamos, aristas que tienen un peso en este grafo y representan qué tan probable es que el auto o el vehículo que estás tratando de hacer matching haya pasado por esas dos calles que conectan a la arista, ¿no? Entonces, pues estas aristas tienen pesos y tenemos este grafo, ¿no? Entonces, bueno, este es lo siguiente, calculamos la probabilidad, y aquí van a disculpar un poco mi mala letra, pero por eso se los estoy contando, y por eso son los dibujitos. Calculas la probabilidad de que una combinación de calles haya generado la ruta de, o por lo menos este segmento de GPS, entonces, los amarillos son las calles y las líneas que los conectan, que, bueno, aquí no las dibujé todas, pero tienen que ser todos contra todos, son los pesos de qué tan probable es que el vehículo, de hecho, haya pasado por esa combinación de dos calles, ¿no? Y, pues ya, re fácil, ¿no? Ya acabaste. Es lo que me encanta de describir los algoritmos, nada más haces dos, tres dibujitos y ya acabaste. Entonces, como tienes ese grafo de todas las combinaciones de calles y de todos los posibles pesos que te dicen que es tan probable es haberse movido por esas calles específicamente, pues agarras la que tenga el menor peso, digamos que esa es la más probable, si estableciste bien la función de costo de pasar de una callecilla a otra, y si lo hiciste bien, y si esa línea verde que yo aquí marqué son los nodos de menor peso, pues ya lo hiciste, ¿no? Esa es la respuesta, las calles que forman esos nodos o que representan esos nodos son las calles por las que pasó el vehículo, ¿no? Entonces, ya está trivial, pero exactamente cómo, ¿no? Porque la parte de los, pues de encontrar las calles alrededor, pues es un detalle técnico con el mapa, no hay ninguna complejidad, pero escoger esta parte de aquí puede ponerse como interesante. Entonces, ¿cómo, no? Bueno, pues la respuesta es que hay un algoritmo de programación dinámica que te puede ayudar a sacar esta respuesta. De hecho, como que estudiando un poco el problema te das cuenta de que este problema exhibe lo que se llama una subestructura óptima, eso quiere decir que aplica una solución de programación dinámica, que más o menos la idea es que soluciones posteriores están basadas en soluciones óptimas anteriores, ¿no? Entonces, la implementación del algoritmo que yo tenía originalmente en Python iba más o menos así. Y, este, lo primero, lo primero es, en realidad el primer nodo es un nodo, este, ficticio, ¿no? Pero cuando ya tienes calles, calles de verdad, lo que puedes hacer es decir, bueno, a ver, para este de aquí, para esta, para esta capa, o bueno, específicamente para este nodo, cuál es la mejor forma, o sea, cuál es de estos tres que tengo antes el que me genera el menor costo para llegar. Entonces, bueno, yo calculo el costo de llegar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y resulta que este de aquí era el mejor, ¿no? Entonces, como que lo marco y le digo a este, oye, ¿sabes qué? Guárdate una flechita que te diga que ese era el mejor. Pero hay que hacerlo con nosotros, este, también para este hay que calcular cuánto costaba llegar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y de pronto decir, ah, bueno, pues de todos resulta que este de aquí también era, también era el mejor, ¿no? Y haces eso como repetidamente para otros nodos. Entonces, bueno, este, este, puedo llegar desde estos dos y de esos el que más le gustó resulta que era este. Y, bueno, haces eso sucesivamente en todo el, este, para toda la ruta y al final, cuando escojas el mejor de la última capa, suponiendo que, que sea esta, cuando, cuando salga el mejor de estas, de estas líneas, de todas las que cruzan, desde esta capa hasta esta, la traza se en reversa, la traza se en reversa y resulta que esa es la, la solución. Entonces, yo estaba bien feliz porque en Python había escrito una solución que utilizaba por ahí, este, unos diccionarios para que cada, cada nodo pudiera decir cuál era, como que su padre, ¿no? Digamos, el que le es más eficiente. Y, bueno, por supuesto que diferentes nodos, dado que el peso es una combinación de factores que depende de las calles, diferentes nodos pueden tener diferentes, este, diferentes respuestas. Entonces, por ejemplo, digamos que este nodo de aquí, esta era la forma más barata de llegar y no, y no desde, y no desde este, ¿no? Sino que este apuntaba para allá, aunque este realmente apuntaba para acá. Bueno, la solución estaba en Python, funcionaba bien, pude hacer matching de algunas rutas, estaba más o menos contento con el resultado. Este, excepto que, pues, de pronto, como que había muchos puntos enclenques en el algoritmo, de pronto quería probar diferentes funciones de costo o quería probar diferentes propiedades de este grafo para sacar respuestas mejores, más finas. Me mando ya su buen minuto en calcular algunas rutas y, pues, eso no está tan chido, ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos a escribirlo en Rust, porque ya conocía el lenguaje, ya estaba convencido de que un lenguaje de tipado estático y fuerte, que, bueno, o sea, Python también tiene tipado fuerte, pero además lo quería estático, me quería que el compilador me dijera, oye, ¿sabes qué? Aquí estás utilizando un flotante y me pides un entero, ¿qué pasó? Entonces, pues, quería como toda esa certeza de que si yo cambiaba alguna parte del algoritmo, no lo iba a romper, ¿no? Que en Python no tengo ninguna garantía. O sea, sí le puedo meter MyPy, pero al final es como una ficción. Entonces, reescribo todo en Rust. Me tardo como tres años. No necesito, no me tardé tres años, pero sí me tardé más de lo que esperaba. Reescribir algo de Python o Rust definitivamente es más de lo que uno parece. Y está padre porque el sistema de ownership y borrowing de Rust, pues, definitivamente te impide hacer algunas cosas. Y la mayoría del tiempo creo que es para bien, que es como lo que les quiero compartir al final del día. Que me da la impresión, en los pocos casos en los que he tenido la experiencia, que, bueno, les digo que tengo tres proyectos grandes, que es el de Map Matching, algún millar de líneas de código. Esta aplicación con la que estoy dando esta explicación la escribí en Rust también. Y otra cosa para procesar unos archivos CSV que tenía ahí en la chamba, ¿no? Entonces, en cada proyecto me he dado cuenta de que todas estas restricciones y esta insistencia del compilador de que hagas las cosas de tal o cual manera, llevan, por lo menos desde el principio, a un mejor diseño de las cosas. O sea, que no puedas tener ownership de las cosas compartido sin hacerlo explícito, te lleva a decir, a ver, a ver, tal vez realmente necesitaba una estructura jerárquica en vez de estar pasando objetos para aquí, para allá, a lo bárbaro, que en cualquier lenguaje interpretado puedes hacerlo sin problema, ¿no? Entonces, pues ya, traduzco este algoritmo y me doy cuenta de que mi implementación, utilizando un HashMap, de hacer este algoritmo de programación dinámica en este grafo, me estaba sacando, bueno, primero no podía hacer un ownership compartido tan de a gratis, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso de acá, pues estos dos nodos de alguna forma como que referencian al mismo nodo. Entonces, eso sí se puede hacer, pero hay que decirle a Rust, Ah, es que, ¿sabes qué? Pues tal vez el parent no es cualquier cosa, sino que es un RC, ¿no? De un nodo. Y eso está padre, ¿no? Porque ya cuando tienes referencia, perdón, ¿cómo se llama? Ownership compartido de un objeto, ya sabes que tienes ownership compartido de ese objeto explícitamente, ¿no? Entonces, bueno, después de darle un par de vueltas y darme cuenta de que mi HashMap estaba todo puteado, pues le meto este asunto de conteo de referencias para que poder tener que cada nodo pueda apuntar a su padre. Entonces, fue ahí donde me topé con este detalle bien chistoso. Yo empiezo el algoritmo con un nodo. Y, bueno, ahí nada más créanme ese detalle. Hay un nodo que tiene pesos que valen cero hacia todos los nodos de la primera posición de GPS. Casi lo pongo nada más por costumbre, porque he repasado este algoritmo mil veces. Entonces, pero después, cuando tienes la siguiente, cuando estoy procesando la siguiente posición de GPS, entonces ya digo, ah, bueno, este, la forma más barata de llegar a este es desde aquí. Y tal vez este también. Tal vez este, la forma más barata es de llegar desde aquí. Entonces, aquí es donde yo pongo una, este, este, esta estructura de Rust RC que dice, bueno, los dos tienen como padre a este nodo de aquí, este nodo ganador que les resultó que los pesos de aquí son los más bajos hacia ese nodo en este caso, ¿no? Y para la siguiente capa, pues, este, quién sabe qué pase, pero la idea es que es la misma, que voy a tener como un apuntador que va a ser un RC al padre. Y pasa algo bien chistoso. O sea, yo realmente no lo planeé y por eso me gustó tanto. Y es que, por ejemplo, en este caso, en el, en este caso previo, si, si estos dos apuntan a este, a este padre, pues, eso quiere decir que estos nodos de aquí, aunque inicialmente los tenía en memoria, porque, bueno, los creé, calculé sus pesos, lo que sea, aunque inicialmente los tenía en memoria, cuando yo, cuando yo me pasé a la siguiente capa, pues, ya no había nada que los, que los apuntara, entonces, eh, se, se, se fueron, así, porque, eh, bueno, por las reglas del conteo de referencias, su, su número de referencias ya era cero, este, entonces el colector de basura se los llevó justo cuando terminé de procesar la segunda capa. Si yo termino de procesar la segunda capa, el colector de basura, bueno, ni siquiera el colector de basura, ¿no? O sea, más bien, este, en el código fuente, bueno, no en el código fuente, sino que en el compilado de este algoritmo, este, dice, ah, el conteo de referencias de estos que ya llegaron al fin de su scope es cero, vámonos, o sea, se, se limpia su, su, su memoria, entonces se van, y el único que se queda es este. Y entonces, bueno, digamos que la, la forma más barata de llegar a este nodo era esta, entonces cuando llego a esta capa de acá, pues todavía estos de aquí, todavía sobreviven, porque todos tienen, tienen apuntadores, entonces si se dan cuenta hay como una cadenita hacia atrás de, de cosas que se van apuntando, entonces digamos que esta es la forma más barata de llegar era de aquí, esta es la forma más barata de llegar era de acá, y entonces cuando llego a esta, a esta capa de aquí, pasa algo bien chistoso, ¿no? O sea, hasta aquí, hasta antes de esto, todos tenían referencia, o sea, este tenía referencia, este tenía referencia, los blanquitos tenían referencia, este, pero cuando llego a la, que es uno, la cuarta capa, y me doy cuenta de que los dos tienen que apuntar a este, digamos, este, que así, así resulta en las computaciones de las funciones de peso, inmediatamente este de aquí ya no tiene referencia, y este de acá ya tampoco tiene referencia, entonces se elimina, ¿no? Se va, este y este, pero además, este desencadena que este ya tampoco tenga referencia, entonces este también se va, y eso está muy padre, porque en realidad también lo, como que lo descubrí un poco al azar, estaba debuggeando no sé qué parte del algoritmo, entonces puse un, puse un print en la función drop, implementé, creo que el trade drop de los nodos, le puse un print en la, en la función drop, que es la que se ejecuta cuando se limpia un, este, un struct o un, o en un num de la memoria, y me empiezo a dar cuenta de que en cada capa tengo una limpieza de nodos así impresionante, y entonces está súper chido, porque conforme voy avanzando en la, este, ¿cómo se llama?, en el cálculo de la ruta más, que mejor aproxima la traza de GPS, se va limpiando la memoria, entonces básicamente cuando llego a los últimos nodos, en realidad ya solo tengo exactamente la memoria necesaria para contener la ruta misma, ¿no?, que ese es como el gran regalo que me hizo el compilador, voy a hacer unos moñitos aquí, sin que yo realmente lo estuviera esperando, ¿no?, o sea, yo solo estaba utilizando las estructuras que son correspondientes al uso que yo necesitaba, yo necesitaba conteo de referencias, yo puse por aquí y por allá referencias contadas, y de pronto, pum, me doy cuenta de que estoy ganando, ¿no?, cuando haber hecho eso en algún otro lenguaje, pues sí me iba a requerir, o sea, no es que no fuera posible hacer esa optimización, pero me iba a requerir primero un estudio de que yo estaba perdiendo memoria, y segundo, una implementación consciente de la limpieza de la memoria que no estoy utilizando en este algoritmo, ¿no?, y eso creo que pasa mucho en Rust, o sea, creo que hay muchos artículos que pueden ver en línea de que hablan de cómo la implementación de FAO, así como lo primero que escribes cuando estás escribiendo el código, ya es de por sí, tiene buen desempeño, y ya si le metes todavía más mano, pues se puede poner uno súper bélico, pero, bueno, bueno, eso ya es este asunto para otra para otra plática, y pues, bueno, a mí me gustaría tenerles una, un demo del map matching, pero, la verdad es que no está ahorita funcional, porque he estado tuickeando la función de costo, entonces, este, no jala, para colmo de males, pero, bueno, ese es todo lo que les quería platicar. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.